La Cámara de Diputados italiana aprobó este miércoles el decreto migratorio elaborado por el gobierno de Giorgia Meloni, una norma que según las organizaciones no gubernamentales de salvamiento marítimo contraviene el derecho internacional ya que, entre otras modificaciones, limita el número de rescates que pueden realizar sus barcos en el Mediterráneo. Para acelerar el proceso, el Ejecutivo aprovechó su mayoría parlamentaria para tramitar el decreto mediante un voto de confianza, conocido en Italia como fiducia, que evita el debate el impedir presentar cualquier tipo de enmienda, por lo que la aprobación del decreto quedó confirmada aunque su tramitación definitiva finalizará este miércoles y luego pasará al Senado. A comienzos de este año, el Consejo de Ministros italiano aprobó el mencionado decreto con puntos que modifican sustancialmente las actividades de salvamento, la obligación de pedir el desembarco inmediatamente después de un rescate y la asignación, por parte de Italia, de puertos lejanos. Desde hace semanas, Italia despía los barcos a puertos por toda la costa nacional, incluso los ubicados en el centro norte del país o la costa del Mar Adriático, en lugar de sitios próximos a la zona de rescate como Sicilia o Lampedusa. El decreto establece también un régimen de sanciones administrativas que incluyen la detención administrativa del buque y, en caso de reincidencia de la conducta prohibida, su decomiso, precedido del embargo cautelar. La semana pasada, el Consejo de Europa escribió al gobierno italiano para pedirle que dé marcha atrás con la norma, debido a que podría privar a los migrantes de una asistencia vital. Por su parte, el gobierno italiano explicó en su respuesta que lo que la nueva norma pretende evitar es, más bien, la actividad sistemática de recuperar migrantes en aguas de las costas libias y tunecias, para llevarlos exclusivamente a Italia, sin ningún tipo de coordinación. De esta forma, Belloni se impone a las desigualdades políticas migratorias de Europa que llevaron a los puertos italianos en tan solo el año 2022 a más de 100.000 inmigrantes ilegales. Mientras tanto, Pedro Sánchez ve como una mujer supuestamente de ultraderechas, le hace el trabajo sucio y defiende las fronteras del sur de Europa. Si te gustó este video, no dudes en apoyarnos dándole un buen me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.